Hola, soy Mariel Mitidieri, los quiero invitar a asistir a un curso que estamos organizando un equipo de trabajo de la Experimental Linta San Pedro. Se trata de un curso sobre sanidad en cultivos intensivos. La idea es abordar la problemática sanitaria de estos cultivos en cuatro módulos que van a estar dedicados a frutales, hortalizas, ornamentales y también a cultivos que abordan nuestro territorio que son, por ejemplo, batata y arveja. La idea es que sea un curso de formación para estudiantes avanzados y profesionales y que en cada clase tengamos la oportunidad no solamente de interiorizarnos de los contenidos sino de tener un debate, de una charla sobre cómo resolver estos problemas que vamos a ir aprendiendo. O sea, la idea es no solamente conocer cómo se resuelven, sino nosotros hacer un aporte y discutir sobre las distintas alternativas que tenemos. Otro elemento importante de nuestro curso es que parte de los docentes van a ser investigadores de INTA y docentes de universidades de todo el país y además vamos a contar con profesionales de la actividad privada que van a venir a contarnos cómo ellos tratan de resolver estos problemas sanitarios desde el punto de vista del productor.